Bueno, gracias al nuevo Intendente, nos está atendiendo en su despacho. ¿Cómo le va, Fabricio? Buen día, Sergio. Gusto estar con ustedes. Bueno, hace un tiempito que no lo visitamos. Ya hablaremos seguramente ahora, durante la nota, tema en general de funcionalmente de la Municipalidad, algunas obras, lo que está aconteciendo, pero me gustaría que usted se refiera un poquito a lo que pasó, no solamente con sus elecciones, que ya fue desde hace casi un mes ya, aquel 4 de junio, pero sino fundamentalmente a estas últimas, a nivel provincial, el peronismo con respecto a su relación del interior, en Capilla del Monte, también los resultados que fueron buenos, pero el peronismo porque recuperó bastante según los números que han dado, ¿no? Sí, 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 mira, yo creo que hay que separar los resultados y asociarlos al contexto. Como lo dije en otros reportajes, el contexto de la Argentina está atravesando un momento particular, especial y difícil para la gente, y lo dije en todos lados también, digo, a ver, el kilo de carne, 2.500 pesos, más de 2.500 pesos, con una inflación bastante alta, toda esta sensación de inseguridad acompañada de episodios, ¿no? Pero que la sensación está muy instalada y la gente está descontenta, y claramente... ¿Y se manifiesta eso en el porcentaje de un paso? Sí, sí, creo que sí. Vos ves que en la elección local, la de intendente, que nosotros ganamos fue el 58%, y a esta provincial fue el 54, 55%, un poco menos de gente, claramente se están dando factores que habrá que ir analizando para atenderlos, por supuesto. Creo que los tiempos de la política han ido cambiando y modernizándose, y que las campañas ya tienen otro sentido, hay que empezar a darle otros enfoques. Creo que seguramente es volver a la situación de la cercanía, de comprender más personalmente las necesidades de la gente, de los vecinos, para el extracto que sea, ¿no? Es decir, perdón, no es el extracto del orden, que sea local, provincial, nacional, que se vayan interpretando esas necesidades, esas demandas, y los resultados, si bien que se habían difundido ya hacía mucho tiempo, que era totalmente distinta, que la ventaja de Yaryora con juez era mucho más amplia, probablemente lo haya sido, pero ocurrieron en los últimos días una serie de episodios, y desde el inicio de la campaña de Yaryora ocurrieron también episodios, a ver, nosotros podemos hablar por punilla, era muy difícil esperar un resultado favorable o alentador para Yaryora, después de la tremenda división que se generó desde el esqueletismo con el peronismo punillense, con el cacerismo, y en el marco de esa división lo lógico es que la ganancia sea de los otros, ¿no? Y efectivamente lo fue. Usted dice, Fabricio, la diferencia entre el esqueletismo y el cacerismo, o puede ser también el cacerismo con el esqueletismo, ¿cómo salía ahí? Mirá, en realidad a quienes nos tocó vivir todo el estrato fue a los peronistas de punilla, que nosotros no nos molestamos absolutamente a nadie, nosotros siempre hicimos nuestras cosas, estuvimos cerca de la gente, pero si haces un análisis profundo, nosotros no invadimos ningún departamento ni ningún otro distrito. Sí sufrimos una invasión, ¿no? Donde en cada localidad de nuestra región trabajaron muy intensamente para dividirnos. Y acá estamos, sobrevivimos a todo eso, ¿no? Digo que ya el resultado habla de que no tuvo éxito esa estrategia. Y lamentablemente creo que a Yaryora le tocó pagar esa desinteligencia, lo analizarán ellos, ¿no? Es un tema del cual nosotros no somos parte. Claro. Bueno, me interesa hablar con usted de esto, Fabricio, porque usted es como un analista del tema y está bueno eso. Y digo, pero en el momento por ahí de hacer autocríticas, estábamos hablando hace ratito del bajo porcentaje de votantes acá en Capilla del Monte, un poquito más profundamente que en otros lugares. Digamos, ¿hay una autocrítica por eso? Sí, por supuesto. A ver, yo lo manifesté muchísimas veces. Nosotros hicimos una gestión ordenada, prolija, atendiendo a los problemas de la gente, resolviendo problemas históricos de Capilla del Monte, generando obra pública local histórica en Capilla del Monte. Y la gente la valoró. Y no la valoró la cantidad de gente que esperábamos, porque también que tenemos que reconocer una cosa, nosotros veníamos muy golpeados, ¿no? Fuera de todo lo que pasó de la deuda que recibimos de la pandemia, que les pasó a todos los municipios, el endeudamiento este enorme que recibimos, no le pasó a muchos más municipios. Pero la pandemia... Y a nosotros nos tocó vivir, hace muy pocos meses, un incidente que era un imponderable para nosotros, que fue esa sequía. Y la sequía nos castigó porque veníamos ya débiles, ¿no? Capilla del Monte, no mi gestión. Venía débil, venía con una desinversión importante en materia de infraestructura. Que nosotros hicimos lo humanamente posible para revertir esa situación, en la cual muchos vecinos de Capilla del Monte lo pasaron mal, con dificultades. Y nosotros también, porque vos imagínate que nadie disfruta que la gente no esté pasándola bien, por supuesto. Y ya en fines de febrero, marzo, logramos estabilizar las cosas con la inversión que fuimos haciendo en el transcurso del tiempo. Pero claramente eso dejó un descontento, ¿no? Digo, la autocrítica que nosotros hacemos... Podemos hacer un análisis de todo lo que hicimos, ¿no? Para salir del negativo, de la sequía y de la crisis hídrica. Pero en el sentimiento de la gente, muchísimos vecinos, y me lo han manifestado, se quedaron enojados, molestos. Y con justas razones, nadie lo niega ni le esquivamos a esto. Lo que sí podemos plantear es que esto estaba de una manera y que nosotros lo afrontamos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y que hicimos todas las inversiones y acciones que mucho tiempo antes no se habían hecho y que pudimos salir de ese negativo. Pero la gente, a la hora de valorar o de considerar, es muy de corto plazo. A ver, es muy simple, no hay agua, la responsabilidad es nuestra y nosotros la asumimos. Como de la misma forma, les puedo decir que asumimos la responsabilidad de salir de ese problema. En el medio ocurrieron muchas cosas, sí positivas, Sergio. A ver, desde marzo hasta la elección, yo lo anuncié el primero de marzo, en el día de las aperturas ordinarias, que íbamos a hacer adoquines, que íbamos a iniciar la obra del gas natural, porque ya la veníamos tramitando y gestionando, hacia poco más de dos años, que íbamos a traer una ambulancia, que se sumaba a otra ambulancia más. Y todo eso creo que fue lo que equilibró el negativo en el que entramos durante el verano, con esa crisis hídrica, que nos tocó afrontarla a nosotros y que si le hubiese tocado afrontarla a cualquier intendente, le hubiese vivido con la misma dificultad, con la diferencia que nosotros la afrontamos y la resolvimos. Intendente, para terminar con esta parte política, le pregunto con respecto a estas elecciones del domingo, a nivel provincial, usted y su grupo, el peronismo local, ¿de qué manera apoyó, justamente? ¿O a qué partido apoyó? Esa es la pregunta. Mirá, lo que nosotros planteamos fue lo siguiente. La elección ya estaba polarizada, hacía un tiempo, en el 80 y pico, 84%. Nosotros habíamos planteado en un inicio tener una alternativa con Fede Alessandri, que después se fue enfriando y pasó todo esto de la polarización. Cuando llegó el momento de tomar una decisión seria, cuando a vos te toca gobernar, tenés que hacer un análisis muy objetivo, de qué es lo mejor para Capilla del Monte, no que es lo mejor para Fabricio, ¿se entienden? Ni para mi grupo político. Lo mejor para Capilla del Monte claramente era... Charllora, porque es un dirigente que ya ha mostrado capacidad de gestión, administrando una crisis en San Francisco, como intendente de la ciudad de Córdoba, como vicegobernador. Entonces, tomamos una decisión. A ver, nosotros entre un gobernador de Juntos por el Cambio y un peronista, toda la vida vamos a elegir a un peronista. Al margen de que meses o un año atrás hayamos tenido una serie de diferencias y de inconvenientes que no lo tuvimos con Charllora tampoco, ¿no? Lo tuvimos con esto que es hacemos unidos o hacemos juntos. Hacemos unidos. Hacemos unidos por Córdoba. También creo que eso obedeció al resultado que tuvo la elección de Charllora, al menos en Punilla. Y debe ser que todo eso se reflejó en las otras localidades de la provincia de Córdoba, porque los resultados fueron bastante parecidos, ¿no? Hubo muchísimos intendentes que perdieron, no la elección de gobernador, pero perdieron los municipios. Si vos haces la cuenta... Diferente a esto, Fabricio, usted queda, digamos, usted, la persona de Fabricio Díaz, ¿queda bien posicionado en el peronismo del norte de Punilla? Yo creo que todos los intendentes peronistas de Punilla quedamos en muy buenas condiciones porque demostramos que sobrevivimos. Tuvimos tres años y medio sin el apoyo de la provincia porque pasó lo que pasó, todo el mundo lo sabe. Nosotros decidimos participar en el peronismo nacional. Y eso nos llevó a que vivamos de algún modo... No, el término a mí no me gusta usar la discriminación. Es no formar parte del esquema del gobierno provincial. Los otros intendentes que sí formaron parte, sí tuvieron los beneficios de eso y nosotros no. No, con eso, con una interna a la cual nos llevaron hace un año, en marzo del 2021, a la cual ganamos también, con todo el aparato y la estructura del gobierno de la provincia de Córdoba. Con todas estas adversidades nosotros pudimos retener nuestros circuitos. Y fíjate que, si esto que me preguntabas del norte o del noroeste de Córdoba, y fíjate que Capilla del Monte hoy debe estar entre los municipios que quedan gobernados por peronistas del norte de la provincia.